Probablemente ya cursaste microbiología o apenas vas para allá, o simplemente te gustan estos temas. El día de hoy, acompáñame a descubrir qué tipos y la clasificación de bacterias que existen. Y bueno, espero que te quedes hasta el final de este video para averiguarlo. ¡Hey! ¿Qué onda todas y a todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Como ya escuchaste, hoy hablaremos acerca de los tipos de bacterias. Y pues bueno, comenzando con el tema, la primera clasificación es en base a su pared celular. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta clasificación tendremos dos tipos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas. Y bueno, probablemente ya escuchaste de ellas debido a que son muy famosas por la tinción de gram. Y básicamente consta de que las gram positivas tienen mayor capa de péptido glicano que las gram negativas. ¿Y qué significa esto? Bueno, regularmente acostumbramos a decir que las gram positivas se tiñen de azul o color azulado. Porque estas, al tener más péptido glicano en su capa, va a poder retener el colorante. Por otro lado, por las gram negativas, tenemos que al tener menor péptido glicano, se dice que no pueden retener el colorante. Sin embargo, si tú no sabes qué es el péptido glicano o qué es la pared celular, o simplemente quieres saber la estructura de una bacteria, te dejo este video sobre estructura bacteriana en el cual te hablé acerca de este tema. Y bueno, pues siguiendo con la clasificación de las bacterias, ahora vamos con la clasificación por su metabolismo o su nutrición. Dentro de este ámbito tenemos bacterias autótrofas y heterótrofas. Las autótrofas son aquellas que básicamente pueden generar su propio alimento, son independientes. Y las heterótrofas son aquellas que dependen de otros organismos para poder obtener su energía. Ok, pero dentro de las autótrofas existen otras clasificaciones, como son las fotosintéticas, que las bacterias fotosintéticas son aquellas que obtienen su energía a través de la luz. Y por otro lado también se encuentran las quimiótrofas o quimiosintéticas, que básicamente obtienen su energía en base a reacciones químicas. Ok, y dentro de las reacciones quimiosintéticas se encuentran dos tipos diferentes, que son las quimio-litótrofas, que estas básicamente después de las reacciones, un donador a un compuesto inorgánico que podría ser el hidrógeno. Y finalmente las quimio-organótrofas son aquellas que obtienen la energía a través de un donador que es orgánico, como podría ser un ejemplo, la glucosa. Así que bueno, recapitulando esta parte podemos decir que existen autótrofas y heterótrofas. Dentro de las autótrofas se van a encontrar las fotosintéticas y las quimiótrofas. Y dentro de las quimiótrofas se van a encontrar las quimio-litótrofas y las quimio-organótrofas. Y bueno, pues la última clasificación que veremos en este video es tipos de bacterias en base a su respiración, ya que podrás saber que existen diferentes tipos de bacterias, hay algunas que necesitan oxígeno, otras que no, etc. Y bueno, pues la primera son las aeróbicas, que básicamente, en muy pocas palabras, estas necesitan el oxígeno o se mueren, así igual que nosotros. Por otro lado, están las anaeróbicas facultativas, que estas pueden vivir con el oxígeno, pero también son capaces de sobrevivir aún y que se encuentran en un medio que no contiene el oxígeno. Por lo cual, podemos decir que son muy versátiles, ¿no? Pueden resistir diferentes ambientes, por lo cual son fuertes. Y bueno, por otro lado, también tenemos las anaeróbicas obligadas, que básicamente son lo contrario a las anaerobias. Las anaeróbicas necesitan el oxígeno o se mueren, pues las anaeróbicas obligadas es todo lo contrario. En ellas, si están en contacto con el oxígeno, se mueren. Por lo tanto, tienen que estar en una atmósfera libre de oxígeno para poder vivir o poder crecer. Es por esto también que en el laboratorio, cuando se tiene este tipo de bacterias, se tiene que crear una atmósfera muy especial para que ellas crezcan, además de que tienen que crecer en un medio de cultivo específico. Y por cierto, si no sabes qué son los medios de cultivo o quieres saber qué tipos existen, te dejo este video para que te lo cheques, que también hablé acerca de los medios de cultivo. Y ya de paso, también te invito a que te suscribas al canal, ya que eso me duera muchísimo a que lo compartas con tus compañeros de clase, si es que me ves de alguna escuela. Y bueno, ya que estamos en los anuncios, también te invito a que visites el podcast en diferentes plataformas Química Convera. Y bueno, pues ya para finalizar este video y las clasificaciones, tenemos a los aerotolerantes, que estos no necesitan el oxígeno, pero sin embargo, pueden llevar la fiesta en paz con el oxígeno, tú tranquilo, yo también, entonces no pasa nada. Pueden tolerar el oxígeno y estos son conocidos como fermentadores. Y un ejemplo muy fácil es cuando alguien no te cae muy bien, pero lo sobrellevas de lejitos, ¿no? Con cuidado. Y bueno, pues así vamos a terminar el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, deja un like. Y bueno, te invito también a comentar si te gustó el video, algún tema para que yo haga un video. Y también te pregunto, ¿sabías que existían todos estos tipos de bacterias? Házmelo saber en los comentarios y yo voy a estar respondiendo. Así que bueno, recuerda, te invito a que escuches el podcast en diferentes plataformas. El podcast llegó a ser el número 3 en Apple Podcast México y eso me tiende muy contento. Así que bueno, espero que lo puedan seguir escuchando. Yo lo voy a seguir haciendo con mucho cariño. Así que bueno, nos vemos en otro video. Bye. ¡Suscríbete!